La justicia de Estados Unidos está pidiendo datos de aquellos que se manifiestan contra Donald Trump. Puta, pues ya nos llevó la chingada, porque nosotros aquí somos claros y duros contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer sacó lo peor de sí mismo. Si ya pensaban ustedes que lo habíamos visto y escuchado todo de Donald Trump, estaban equivocados. Ayer habló sin script, ayer improvisó, ayer contestó a las preguntas incómodas de los medios de comunicación que, según él, reportan fake news, noticias falsas. Y esto nos debe importar a todos, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en todo el mundo. Porque Donald Trump, al salirse del script, sacó a ese hombre de visiones cercanas a la supremacía blanca. Defendió a las personas decentes que protestaron en Charlottesville, Virginia, el fin de semana. Personas decentes, dice, porque no todos eran del Ku Klux Klan, no todos eran neonazis, no todos eran supremacistas blancos. Oiga, las personas decentes cuando escuchan gritos nazis, cuando escuchan gritos de odio racial, se quedan en la protesta o se marchan. Desafortunadamente, el presidente de Estados Unidos se resbala. Ayer, sin script, Antier leyó todo del teleprompter y condenó enérgicamente a los que defendió ayer. ¿Cómo defender lo indefendible? Así como los mexicanos que defienden las mentiras de Peña Nieto cuando habla de un sexenio del empleo, cuando habla de bonanza, de cosas buenas en México. Yo les digo, ¿con qué cara? ¿Con qué autoridad moral? Ahora Peña Nieto incluye la autoridad moral en su discurso porque dice que tiene autoridad moral y el PRI tiene autoridad moral. No sabe la definición, el concepto de autoridad moral, Enrique Peña Nieto, pero tampoco Donald Trump. Y ante estas situaciones que vivimos, se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Déjenme empezar con eso, porque está muy cabrón la situación en Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Los nacionalistas blancos, los de ultraderecha, los que siguen defendiendo a Donald Trump, que defienda a los Ku Klux Klanes, a los neonazis, en algún momento van a apuntar hacia este lado, hacia el hispano, hacia la comunidad pro inmigrante. Cuando salgamos a marchar para pedir reforma migratoria, para pedir papeles, para pedir respeto y dignidad a la comunidad inmigrante trabajadora. Aguas que de una u otra manera nos veremos bajo ataque. Y lo estoy firmando aquí. ¿Por qué? Porque Donald Trump sigue abriéndole la puerta a los racistas. Además, ayer precisamente le subía un artículo del Washington Post del año pasado que señalaba que el papá de Donald Trump había sido detenido hace décadas atrás en una manifestación del Ku Klux Klan en Nueva York. Preguntaría yo, como decimos en México, hijo de tigre pintito. Aquí está lo que dijo Donald Trump y que tenemos que repudiar. Y si no saben inglés, pues pregúntenle a alguien que sepa inglés para que les traduzca. Pero yo les adelanto. Donald Trump básicamente dice que lo que ocurrió en Charlottesville, Virginia, el sábado y el viernes en la noche cuando protestaron los de ultraderecha, los neonazis que llegaron gritando o haciendo cánticos racistas y nazis. Que en todo esto hay culpa también de la alt-left, los de izquierda, los anarquistas, los que se enfrentaron a estos manifestantes de ultraderecha. Donald Trump tiene problemas para decir con todas sus letras. No al racismo, no al odio, no al Ku Klux Klan, no a los neonazis, no a los supremacistas blancos. Entonces, ¿será porque él piensa igual que ellos? Ayer, ayer debo de decir que me dio mucha tristeza, mucha tristeza tener a un presidente de esta calaña. Este, este que le voy a presentar, it's not my president. No es mi presidente. No puedo aceptar que alguien defienda estas estupideces. I will tell you something, I watched those very closely, much more closely than you people watched it. And you have, you had a group on one side that was bad and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. Now, you had a group, you had a group on the other side that came charging in without a permit and they were very, very violent. Those people, all of those people, excuse me, I've condemned neo-nazis. I've condemned many different groups, but not all of those people were neo-nazis, believe me. Dice Donald Trump que no todos los que protestaban del lado de la ultraderecha eran racistas, ni eran miembros del Ku Klux Klan, ni neo-nazis, ni supremacistas blancos. Defiende el derecho a la libertad de expresión de esas personas que buscaban manifestarse. Pero yo pregunto, hay son personas que dicen no ser racistas o que defiende Donald Trump, si están gritando, ¡Hell, Hitler! Que mueran los judíos. Son gente decentes y se quedan en esa manifestación. Ahora resulta que hay culpa de ambos lados mientras un lado grita. Gritaba Blood and Soil, gritaba Hell, Hitler, llevaban torchas, eran personajes con la bandera confederada y algunos hasta con símbolos nazis. Señoras y señores, esto es reivindicar la supremacía blanca en Estados Unidos. Y si uno se fija también en los rostros de esas personas que flanqueaban a Donald Trump, no tenían cómo esconderse de la vergüenza de lo que estaba pasando. Dice Donald Trump que él está dando y diciendo lo que va de acuerdo a lo ocurrido. Que él se fija muy claramente en los hechos, que está basado en facts, en cosas ciertas. Sí, seguramente como las acusaciones de que Barack Obama, y recuerden que fue Donald Trump el que inició este run run, de que Barack Obama no había nacido en Estados Unidos. Seguramente él se fija en los hechos de información fidedigna como criticar a los que lo critican, despedazarlos en las redes sociales.